Aprovecha que llegó el sabor Aprovecha que llegó el sabor Aprovecha que llegó el sabor Aprovecha negra linda que llegó la sabrosura Aprovecha que llegó el sabor Si tú quieres disfrutar con la música de tu bar Aprovecha que llegó el sabor Aprovecha que llegó el sabor Fernando Berua Aprovecha que llegó el sabor